Sos de Ardenas para ti, porque ya quiero decir, te quiero, te adoro, mi hijita, ponle toda tu atención. Sos de Ardenas para ti, porque ya quiero decir, te adoro, mi hijita, ponle toda tu atención. Sos de Ardenas para ti, porque ya quiero decir, te adoro, mi hijita, ponle toda tu atención. 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 Te adoro, mi hijita, ponle toda tu atención.